La Feria Ganadera Chinandega 2024 fue un éxito, donde se presentó a las familias chinandeganas lo mejor del ato ganadero de Occidente. Las Ferias Ganaderas de Nicaragua traen a la población nicaragüense y en este caso al occidente del país, las noches taurinas con las mejores ganaderías de monta del país. Y como hemos ofrecido siempre en todas y cada una de nuestras ediciones, hay entretenimiento para la familia completa. Una feria totalmente cargada de empresas, medianas, pequeñas, grandes, gastronomía local, gastronomía regional. Y además de eso tenemos la presencia de la banca que es bien importante para todo el tema del financiamiento, tanto al sector productivo como al sector comercial. Alegre porque primera vez que hacen la Feria Ganadera en Chinandega, yo la esperaba desde hace muchos años atrás. Y pues gracias a todas las autoridades que se pusieron de acuerdo se hizo una gran feria. Ha estado excelente, bastante gente. Ayer pues la barrera estuvo muy buena. Y andamos aquí en amor y en apoyo pues a la ganadería nacional y viendo los segmentales que hay, los productos, la maquinaria, los carros y pues aprovechando y disfrutando, compartiendo en familia y comprando ahí un poco de todo. Nosotros es primera vez que estamos participando en la feria y pienso de que es importante porque es una plataforma que le permite a los productores venir a ver las razas que estamos ofreciendo. Brahman Rojo, Nelorcon Brahman y Holting Brahman y cualquier duda que tengan, les podemos brindar asistencia técnica, de esa forma se les hará más fácil. En Atrel estuvo presente garantizando las conexiones eléctricas de los stand y brindando información sobre los diferentes servicios que la empresa ofrece. Se hizo una instalación de 23 botes de concreto, se instalaron 45 lámparas de 150 watts y 7 reflectores de 1500 watts. Instalamos 30 tomas corrientes, 25 cepos para bombillos. Los asistentes disfrutaron de charlas técnicas sobre ganadería, rodeos profesionales y fiestas bailables.